Pido apoyo al gobierno central, al alcaldes del Perú, todas las embajadas, yo quisiera que me apoyen con los granos de arenas, señor. Muy bien, a lo anunciado vamos a ir, está aquí en estudios de la radio el padre del joven que se encuentra en Estados Unidos, está don Teófilo Miguel Consuelo, aquí visitándonos a través de Exitosa Perú, ha venido para hacer el llamado, el pedido, porque no es fácil, entiendo que va a tener que hacer tal vez un trabajo a través de la embajada, pero que le escuchen, él quiere que le escuchen sobre el problema que él tiene. ¿Cómo está don Teófilo? Muy buenas tardes, bienvenido usted aquí a Exitosa Perú, ¿cómo está? Ahí está, más bien, gracias, muy buenas tardes con cada uno de ustedes, señor Río, quiero un apoyo para mi hijo, porque mi hijo se ha ido a trabajar por su salud, de mi hijita, tengo un hijo especial, señor, por eso más, mi hijo se preocupaba, ahora nos deja en el calle, papi, por eso, ahora por su salud, por su curación y por su trasladada del Calabres, si yo me preocupo, pido un apoyo al gobierno central, al alcaldes del Perú, toda la embajada, si yo quisiera que me apoyen con Sobrano de Arelas, señor. Muy bien, a ver, don Teófilo, exactamente, ¿dónde se encuentra en este momento tus hijos? ¿En qué estado? En Coyota, que por ahí está, señor Río. ¿Tiene algún familiar ahí que está con él? No, paisanos, nomás está, pero eran paisanos, nomás está. ¿Cuándo viajó él a Estados Unidos? Recién estaba, casi siete para ocho meses, estaban yendo, señor, estaban ahí. ¿Estaban yendo bien trabajado? Sí, estaban trabajando bien, pero recién estaban pagando el costo, si quiero, lo que han ido, el gasto, todo, ya estaban cerrando, pero recién estaban recuperando de trabajar. Claro, porque todo es inversión, ¿ira? Sí, inversión, Sassuán, él no se va. Pero, ¿de qué fallece? ¿Qué le pasó? O sea, habían ido a gestionar un documento para su pasaporte, con el pasaporte, dice, hay trabajo también para que mueven para acá, para allá. Yendo, es lo que se han hecho, de dónde que estaban trabajando, al sitio que iban a atender ese documento, eran casi diez a once horas, dice, el viaje, entonces del viaje, volviendo, se han hecho viajando seis horas, ando faltando cuatro horas para que lleguen a su hogar. Había pasado ese accidente, un choque fuerte, ahí se han maltratado feamente a mi hijo, señor. Bueno, entonces, un accidente de tránsito, ¿no? Un accidente de tránsito, lo ha pasado. Pero ahora, por el tema de la situación, lo que sucede en el país, no creo que sea diferente en Estados Unidos, el auto tiene, pues, el seguro, que rezarse los gastos de allá, ¿no? Ajá, sí. Pero ahora el tema de traerlo, o sea, la situación es ahora traer el cuerpo. Ustedes quieren repatriar su cuerpo de su hijo que está allá. ¿Cuántos días que ya falleció? Sí, recién del domingo que ha pasado. ¿Una semana? Sí, ya va a ser una semana, sí, señor, estamos una semana esperándolos. Bueno, los paisanos que le han dicho que ha fallecido, y lo que pide es que el gobierno, ¿no?, se solidarice con usted, otra vez en la embajada, pueda traer el cadáver de su hijo, que falleció, pues, en Estados Unidos. ¿Acá, a nivel local, ha recibido apoyo de alguna institución o nada? Sí, ellos se preocupan también, así, remitirle, pero plata, dicen, les falta, con posibilidad, lo que falta, casi 15 mil dólares. O sea, ese todo, el traer de allá, ese es el gasto, 15 mil dólares. Sí, 15 mil dólares. Pero ¿qué podría ser, viendo, que gestionando, y ojalá, tal vez, la presidenta de la República pueda, o algún ministerio que está escuchando esta entrevista de un padre que clama, lo ayuden a traer el cuerpo de su hijo que ha fallecido? Entiendo ya, tras un accidente, que son accidentes que se dan, bueno, usted ya prácticamente ha aceptado que ha fallecido su hijo. Sí. Que no hay nada que hacer, ha sido un accidente, y, pero, lo que quiere es ahora, pues, enterrarlo acá. Sí. Para ello, lo que usted está pidiendo es, prácticamente, repatriarlo. Sí, ya que lo reportan al Perú, quiero que su presencia de mi hijo, quiero enterrarme aquí en el Perú. Claro, ahora, este, también allí en Estados Unidos, o sea, no solamente estaba el que ha fallecido, tiene otro hijo que está herido. Está internado. ¿También iba en el mismo accidente? Sí, en el mismo auto, se han manobrado los dos. Ya, pero ¿eres de gravedad? Sí, total grave está, tiene las dos piernas roturas en la barriga, en el mismo hueso de la pierna, dice, había adentrado a la barriga, al estómago, y a un pedazo de tripa la pasada, la ha hecho hueco, ¿verdad? Eso todo está operado en fuerte, gravemente, está su salud de él, también. También está grave. Sí, grave está la situación de mi hijo, tanto para su medicina, tanto para su traslado del calabrio, necesito, yo quiero un apoyo. Que a mí quiere traerse a los dos, también traerse al enfermo. Sí, quiero traerme al enfermo también, pero allá que va a ser atendido como una familia así interesada, que sin tiempo sufrirá, ¿no? Aparte, no sabemos, ¿no? No sabemos la salud de ese país, ¿no? Tal vez es privado. Así es lo que preocupamos, señor, de nosotros, la familia, todos de nosotros somos tres. Muy bien, acá usted está con su esposa, me dice que tiene aparte otro hijo enfermo. Sí, un enfermito de 17 años, no tiene cura, así hemos hecho la posibilidad, nos faltó, ahí estábamos esperando. ¿De qué sufre su hijito de digital? Como paralítico, no tiene, no funciona de la mitad. Ah, ya, sufre de parálisis. Sí, parálisis, no sienta, no camina, nada. Hacemos comer y vive todo pañal, señor, hasta pañal. Ah, lo tienen como un bebé. Sí, como un bebé lo tenemos, ahorita también juntos estamos, donde mi esposa está, donde que está haciendo el salud, ahorita un apoyo de truichada está haciendo, ahí está mi hijito ahorita también, iba a traer, pero Laura me estaba ganando mi venido, iba a traerme aquí, para lo que los me enseñó. Bueno, entonces, este, desde acá invocamos a las autoridades. Ahí está, me siento allá, ahí está, justo está apareciendo. Son imágenes, ahí está usted con toda su familia. Sí, todos mis familias, ahí está. En la plaza Guamán Marca, ustedes han estado, ¿no? Sí, hemos estado ahí todos. Están pidiendo públicamente la ayuda y creo que no va a pasar pues con los apoyos que usted está pidiendo y también económicamente. Tiene un número de celular, ¿no? Sí, sí tengo, señor. ¿Cuál es el número de celular? Así es. Porque acá ellos no son de Huancayo, netamente, ustedes son de… De Carampa, de Anexo Carampa, Distrito Pasos. O sea, de Huancabelica. Huancabelica. Ah, de el Distrito de Carampa. Anexo. Anexo Carampa, Distrito Pasos. Ajá. Provincia de Huancabelica, ¿no? Sí, pero… O sea, yo soy de Huancayo para sobrevivir también y estar aquí en esos días, hacer estas gestiones, les demanda gastos. Entonces, la gente que quisiera apoyarlos y tal vez, ¿no? Desde el gobierno, si hay sensibilidad, tengan la posibilidad de apoyarlo. Pues, a ver, ¿cuál es su número de celular, por favor? ¿Podría usted dictar o decir el número de celular para que la gente que quiera apoyarlo pueda llamar, competirse con usted personalmente, por favor? Sí, gracias. El número de celular es 939-11-92-80. Muy bien. Sí. Ahí está justamente también, nosotros podemos apreciar en la pantalla a todos los hermanos peruanos, al mismo gobierno que quiere apoyar a esta persona tan humilde que está pidiendo repatear a sus dos hijos. Uno fallecido, el otro que está gravemente en Estados Unidos. Ojalá sea escuchado, porque como padre no le deseo a nadie, ¿no? Tener a sus dos hijos, uno muerto y traerlo al Perú, al menos. Él quiere darle esa cristiana sepultura y al otro atenderlo, como dice, a veces tal vez no tiene la posibilidad, si la gente humilde es así, ¿no? Caramba, si está grave, pero acá al menos ver lo que falta, ¿cómo lo atendemos? Muy bien, caballero, yo le agradezco que haya venido y en esa tarea vamos a continuar nosotros para que ojalá acá le ayuden en algo económicamente a esa línea telefónica y también pedir, pues, a nivel nacional la ayuda, ¿no? Algún representante del gobierno que pueda contactarse con él para que, bueno, pues, puedan apoyarlos. Sí, gracias, gracias. Claro que sí. A ver, hago un llamado a usted, tanto al gobierno como a todos los ciudadanos, para que puedan apoyarlo. Al gobierno, yo quisiera su voluntad, todos los gobiernos, alcaldes, su apoyo quiero hasta de mi distrito, que me apoya, estoy tocando la puesta del distrito de Pasos también, pero ojalá que me apoya, señor, respiro con las manos abiertas, paso saludos de mi hijo, más que quiero, más que nada, me preocupo. A veces la chacra no nos resulta bien, ahorita mismo la chacra, la papa se va a bajar, no sé, como para sostentar, somos en la chacra, señor, por eso hasta mi hijo se ha decidido de salir a otro país. Claro, o sea, entiendo ellos, viendo la necesidad, lo que pasa en ustedes, como padres. Muy bien. Muchas gracias, caballero, yo le agradezco, por favor, no se vaya todavía.